¿Qué malo tienes que hacer? Mira, te voy a enseñar unos trucos para poder hacer la máscara que te toca, ¿ok? Si yo te digo que camines, vas a hacer esto. Si yo te digo que saltes con esta mano, vas a hacer esto. ¿Entendido? Ok. ¡Camina! ¡Muy bien! Mira, sí sabes. ¡Salta! ¡Oh! ¡Camina! ¡Oh, sí sabes! ¡Salta! ¡Oh! Años de experiencia. ¡Dudo trabajo! ¡Supor y la niña! ¡Entrenamiento sin descanso! ¡El plomero más famoso! ¡Las niñas chismoneando! ¡Va a ser! ¡Pam, pam, pam! ¡La niña se sienta! ¡Niña se sienta! ¡Va a ser! ¡Oh, por Dios! ¡Va a ser! ¡Sentadito! ¡Sentadita! ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Niña! 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 ¡Sentadita! ¡Si quieren ganar pruebas, sentados! ¡Sentadito! ¡Muy bien! ¡Va a ser! ¡Mario Brock! ¡Fuerte el aplauso a Mario Brock! ¡Va a ser! ¡Fuerte! ¿Qué pasó? ¡Qué horror de nariz! ¡A ver! Mario, quita los graciosos A ver... Vamos a conectar el control remoto Era definitiva, amor No, no es de verdad No sabía que hacía eso Nilo ¡Camila! ¿Cómo te enseñé? ¿Cómo te enseñé? ¡Camila! ¡Camila! ¡Camila, Mario! ¡Santa, Mario! ¡Muy bien! ¡Camila, Mario! ¡Santa, Mario! ¡Mario, Camila! ¡Camila! ¡Santa, Santa! ¡Así, muy bien! ¡Santa otra vez! ¡Santa! ¡Camila! ¡Mario, Camila! ¡Es, es, sí! ¡No sirve el control! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Ven, vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡A ver, tú, ven! ¡Ven! ¡Ven!